¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, estamos en las misiones secundarias. Vamos a grabar todas las misiones secundarias. Y hoy nos toca empezar por la misión número 3. Después del 1, viene el 2. Y después del 2, viene el 3. Como ya sabéis, para que esta serie continúe, para dar el mayor soporte de Dragon Ball, os pediría que me siguieseis en las redes sociales, Instagram y Twitter. Es muy fácil, está en la descripción. Si queréis, también en Twitch. Es opcional, pero Instagram y Twitter me gustaría que me siguieseis para hacer la comunidad de Dragon Ball más grande. Como ya sabéis, no tengo el Dragon Ball bien grabado, Xenoverse 2, en el canal. Y a partir de ahora, pues vamos a hacerlo, pues bueno, con las noticias, con todo va a seguir igual. Pero vamos a subir toda la serie del Xenoverse 2, de forma que la gente que tenga el Xenoverse 2, va a poder entrar a ver las misiones. Hoy toca equipo torneo mundial en las misiones secundarias y podemos ganar la ropa de Piccolo, el turbante de Piccolo y la habilidad Bengala Solar. Nuestra misión es hacer esta misión aquí, hoy, y enseñaros básicamente cómo funciona, pues esto, en qué consiste esta misión. Equipo torneo mundial es una misión muy fácil. De hecho, no voy a llevar ni siquiera compañeros, porque creo que no merece la pena llevar compañeros. Vamos a pelear contra Krilin, Yamcha y Tenshinhan. Activamos el evento secundario. Va a venir Piccolo-san con Gohan-san. Y ya está, aquí a conseguir habilidades y a conseguir cositas. Estas misiones son realmente fáciles. Nada que objetar en esta misión, o sea, nada que añadir, nada especial. No podemos conseguir nada de forma especial más que las habilidades y lo que pone ahí, por tanto, yo le daría bastante caña y continuaría mi camino. Es decir, no perdería mucho tiempo conseguir las habilidades. Sacaría Z, ya que estamos aquí, y no perdería mucho tiempo más en esta misión, ya que hay una larga lista de misiones. Y estas se tienen que conseguir en rango muchas veces Z y nos van a hacer perder mucho tiempo. Esta es muy ligera. Estamos en fin. Viene el evento especial. Como ya sabéis, no tengo ni carga de energía ni nada todavía. Y se puede conseguir esto sin ningún tipo de problema, como estáis viendo, ¿no? Es espectacular. O sea, es espectacular. Nos podemos cargar a Gohan-san. No hay problema. Ahora vamos a hacerlo con una habilidad básica y ahora a Piccolo-san vamos a pegarle también una paliza al mentor de Gohan-san. A ver, habrán misiones y vídeos que serán muy cortitos, como que habrá otros que serán muy largos porque la misión así lo requiere, por así decirlo, ¿no? Completado. Intentar hacer las máximas combinaciones, que nos quiten vida, pegar golpes, eliminar con ataques definitivos. En esta ocasión yo he conseguido 786 de puntuación. Me queda muchísimo para subir al 38. 2.099 de Zenith porque me lo gasto todo en subida de nivel. Sacamos una Z, nos dan una cápsula de combinación para realizar Cucubans, la parte de arriba del traje de Piccolo, el turbante de Piccolo. Y si nos dan bengala solar sería espectacular, pero no se va a dar el caso. Bueno, ya conseguiremos detrás de las cámaras la habilidad. Ahora, nuestra intención está hecha, que es realizar la misión, enseñárosla aquí en el canal, el bonus se activa de forma muy fácil, no hace falta explicar, elimina los tres de forma rápida. Vendrá Piccolo y Gohan-san. Aquí no hay bonus que valga, es decir, lo tendréis activado, como estaréis viendo. Es muy sencillo, muy fácil, derrota en menos de 5 minutos y derrota Piccolo y Gohan-san. Es muy fácil, lo único que sí que hay que intentar conseguir, pues bueno, pues esta ropa de Piccolo, que la verdad que se nos ha quedado atascada. Tenemos la nueva voladora, la ropa de Goku, no sé por qué no se pone en negrita. Y, pues vamos a ir nosotros detrás de las cámaras a intentar conseguir esto. Gracias por estar aquí, como ya sabéis, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. No olvides seguirme en las redes sociales, como ya he dicho antes, activar la campanita en este canal, darle al botón de like y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, esto para todas las plataformas igual, ¿eh? Sirve para todas las plataformas, si doy alguna directriz o algo, sirve para todas las plataformas. Gracias por estar ahí y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.